Buenos días, tardes, noches. Hoy vamos a sacar de su cajita al Nokia Lumia 710, este equipo con el que la empresa finlandesa piensa reconquistar el mercado medio a nivel mundial. ¡Empecemos! El Lumia 710 es el segundo producto de la alianza estratégica entre Microsoft y Nokia. Es considerado el hermano menor del Lumia 800 y apunta al segmento medio del mercado mundial. En cuanto a hardware es casi igual a su hermano mayor, salvo algunas características no esenciales que fueron recortadas para ahorrar costos. Viene en una caja de cartón reciclado muy ecológica que sin embargo está muy bien diseñada y con ilustraciones a todo color del producto. En la parte frontal vemos la foto y la identificación del Lumia 710. En la parte posterior vemos diversa información legal y algunas características del equipo. En ambos lados de la caja vemos la identificación del terminal y una ilustración a todo color. No hay nada en la parte superior de la caja y en el fondo tenemos los seriales del equipo. Luego de romper el sello de la caja, alamos la solapa y deslizamos para encontrarnos con nuestro Lumia 710 dentro de una bolsa de plástico para protección. Apartamos el equipo nos vamos a encontrar con la batería de 1300 mAh, luego nos encontramos con la literatura, el manual de usuario y guías rápidas, luego nos encontramos tres compartimientos dentro de la caja. Uno en uno está el cable micro USB para carga y conectividad, nos encontramos el set de manos libres y finalmente el cargador para la pared. El set de manos libres que trae el equipo es un audífono interno de goma de muy alta calidad. Retiramos la tapa posterior para introducir la tarjeta micro sim y la batería de 1300 mAh. Para comparar el tamaño del Lumia 710 con equipos similares, lo ponemos junto a un iPhone 4 y junto a su ancestro, el siempre fiel Nokia N8. En resumen, en la caja tenemos los manuales de usuario y guías rápidas, el cable micro USB para carga y conectividad, el cargador de pared con estándar europeo, el set de manos libres, las gomas de repuesto del set de manos libres, la batería de 1300 mAh y finalmente el equipo en sí. Muchísimas gracias por su atención, estaremos revisando el Lumia 710 a profundidad. Por ahora me despido, les hablo Juan Carlos Araujo, hasta la próxima oportunidad. Chao.